Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor.